chicos como estamos como estamos les saluda el tío paul para un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión vamos a ver dos ítems que han sido retirados del dota 2 ya hace un tiempo estamos hablando del purman shield y de las barras de hierro chicos estos ítems actualmente tienen modificaciones han sido cambiados pero solamente que no están dentro del juego no lo puedes comprar pero hay formas de obtenerlo y en este vídeo vamos a ver los adicional de qué modificaciones tienen pero no se olviden compartir el vídeo darle like y lo más importante chicos suscribirse al canal para ello poder seguir subiendo contenidos similares bien chicos para poder obtener estos ítems solamente se pueden dentro de modos de prueba como éste o cuando juegas contra bots si modos de práctica en este caso para poder tenerlos debemos digitar el código item seguido del que hay que queremos obtener como es el pulmán shield y las garras de hierro no ahora vamos a proceder a sacar un enemigo pero antes vamos a ver las modificaciones el escudo miserable tiene más de la habilidad un tiempo de enfriamiento de 25 segundos de la cual se activa de forma pasiva bloquea daño a 30 de héroes cuerpo a cuerpo y 15 de héroes a distancia además un 50 por ciento de chance de bloquear 18 de daño y 9 daño a héroes de mili y rango respectivamente al agarre de hierro ahora otorgan más 2 regeneración de vida y 20 segundos de tiempo de enfriamiento de cool down además de mencionar los rangos para poder usarlo ya sea en clips ya sea en árboles o en wars para poder comerlos esto significa que el agarre de hierro podrían estar armándose junto con una hoja mitigante y un anillo de regeneración ahora veamos acce va a golpear al anti-mage y se activa no le quita casi nada y sin el escudo vamos a ver dos tres cuatro miren le quita buena cantidad de vida recordemos que este escudo solamente se activa si que es contra héroes no se activa contra torres ni contra crips así es chicos y la garra de hierro no que ya igual comen arbolitos solamente queda dos regeneración chicos yo creo que estos items han sido en un momento considerados por valve para poder colocarlos nuevamente en el juego pero se desanimaron por algún motivo tal vez porque están muy rotos son muy buenos para el early game o también que aún estén en juego porque lo usan para algunos eventos los eventos especiales que sale o un mapa arcade o también puede ser que vuelve en un momento no sorprenda y nos coloque nuevamente estos items y podremos gozar nuevamente de ese por mancher no que es tan tan extrañado yo extraño más el por mancher la verdad chicos también quería mostrarle esta imagen que estaba circulando en los foros de dota 2 en la cual figura el escudo robusto en combinación con dos guantes de fuerza y queda un escudo marrón y una buenificación de fuerza el clásico escudo robusto más dos botas de agilidad que da un escudo que torna de color verde y que sería tal como lo hemos conocido como también el escudo robusto más dos mantos de agilidad que torna un escudo un pullman shield de color azul podría ser que estos hay tens salgan chicos comenten qué opinan de estos items que le parece viable o están muy roto yo creo que la verdad está muy roto porque tener tanta defensa y aumentar 6 de fuerza es bastante es es muy muy roto en sí para un early game pero han estado circulando entre las redes y no quería dejarlo fuera del vídeo chicos esa es toda la información que quería darles muchas gracias porque es quedarse hasta el final del vídeo no se olviden suscribirse darle like y compartirlo chicos para poder seguir creciendo muchas gracias esto es todo por mí que pasen una feliz navidad gracias chicos chau chau y